Imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad Estamos de regreso aquí con una joven líder Abril Rodríguez Gallegos del CIL, Colegio Internacional de Líderes A ver, te probaste mate en la prepa 4 Entras al CIL, estudias ¿Y cómo te fue en el examen cuando regresaste a la prepa? No, súper mal ¿Mal? Muy mal No me digas Aún cuando habías estudiado intensamente en el CIL Muy, muy intensamente O sea, hubo una ocasión que incluso Ni siquiera nos dejó salir a comer ni nada O sea, eso me quedó muy marcado Fue así como de, dije no O sea, y también esas cosas como que me fueron frustrando Y creo que es el problema, mi frustración que tenía Y era así de, ¿cómo? No, no, ¿por qué? Si yo quiero salir a comer y no sé qué Sí, así que no van a salir, tienen que poder hacer eso Claro Y no, y no, y hasta que no Y me puse a llorar y así Pues ya no lo hagas ¿Hiciste berrinche? Sí ¿Hiciste berrinche? Sí, y se berrinche y no es así Como que en ese momento hasta ella dijo No lo hagas y así Ya Ya como que nos calmamos las dos Y volvimos a empezar Y o sea, como que era mucha lucha siempre Contra todos los problemas Sí, sí, sí Y de, o sea, ya de las matemáticas Ya era la lucha contra Todo lo que tenía ahí guardado Eras tú contra el mundo, ¿verdad? Sí Yo contra el mundo Oye, Oril Entonces, ¿reprobaste? Me aprobé En el acto de ¿Cómo le llaman? Te fuiste a extra A extra, sí, a extra ¿Y luego qué hiciste? Pues, la verdad sí fue un choque muy intenso Por todo lo que estábamos trabajando Y lo que mi mamá vio Lo que yo estaba trabajando Entonces las dos fue un bajón así Ver el resultado y fue así No, o sea, ¿cómo? Si yo estuve trabajando en eso Si yo estuve estudiando tanto tiempo Si Nash puso todo su empeño en mí O sea, ¿cómo? Fue que no No lo pasé No lo pasaste Y aparte no Creo que no fueron aciertos así como de uno O sea, sí fueron muchísimos errores Ah, ya Y yo así No, ¿cómo? Y mi mamá igual Entonces toda esa semana fue como de estar así Súper tristes O sea, súper mal Pero le comenté a usted a Nash y me dijo Vengan las dos y vamos a platicar Y vamos a ver qué se puede hacer Ah, muy bien Tú cuando no pasas tienes la garantía De que te vuelven a dar el curso Pero ya más que eso Ya me arrastraba a Mate 4 Que fue la que no pasé Y pues tenía que hacer el extra de Mate 5 Sí, Mate 5 Sí Entonces mi hijo pues Vengan otra vez O sea, vamos a intentarlo Vamos a seguir luchando Y lo hicimos Y seguimos ahí Oye, fíjate como la parte del acompañamiento De la comprensión De entender De la empatía De poder entender tu situación Tu problema Y casi poder decir que Nash se puso En tus zapatos ¿Verdad? Sí, mucho Para poder saber lo que te estaba pasando Caso difícil, Abril Muy, muy difícil ¿Verdad? Sí Si digo, ahorita con lo que me estás platicando Yo digo Yo que hubiera hecho con Abril De veras, ¿eh? Solamente Nash Solamente Nash De veras, ¿eh? Es cierto Bueno ¿Y qué pasó ya después en esta segunda etapa? Pues seguimos luchando Y pero ya era poco a poco Ya no era con la presión del extra Pues todavía faltaba un año para hacer los dos extras Entonces fue poco a poco Llevé las dos materias Mate 4 y Mate 5 Ah, eso es Ajá Llevé las dos Y Mate 5 pues la estuve estudiando Como si yo estuviera a prepa normal Sí O sea, la estudiaba en la escuela Y en el CIL Y cosas así, o sea Entonces la estuve estudiando También en Mate 4 Y llegó el día del examen Y qué cree ¿Qué? Que no lo pase No me digas El de Mate 4 Por segunda ocasión No me digas Es que era como mi No sé Mi frustración de ese examen O sea, era lo peor No sé Y qué cree Pero fíjate Pero fíjate Cómo las emociones O sea, estos sentimientos Influyen tanto en la persona ¿Eh? La mentalidad La frustración O sea, lo que te creas Todo en tu mente Claro Claro Fue como lo más fuerte Siempre ha sido eso Dos extras Reprobados Pero pasé el de Mate 5 ¿En serio? La pasé con 8 ¿Y cómo lo hiciste con el cuarto? Con el de cuarto Pues todavía faltaba la segunda vuelta Y fue donde la pasé con 9 Solo tuve la vuelta ¿Y por qué sí lograste pasar con 9 Ya en la segunda vuelta? Pues porque me di cuenta Que si las cosas Las luchas Y lo O sea Si estás luchando constantemente Lo puedes lograr O sea, no me daba cuenta De lo que era capaz de hacer Y me di cuenta Hasta el de Mate 5 Que es uno de los más pesados Más del más Que el de sexto Y el de cuarto El de quinto Es el más pesado ¿Y lo pasaste con 9? Y lo pasé con 9 ¿Y el de cuarto ¿Con cuánto lo pasaste? Igual con 9 No, el de quinto Fue con 8 Y el de cuarto Fue con 9 Ah, el de quinto Con 8 Y el de cuarto Con 9 Ajá Pero con 8 El quinto ¿Qué te dice? Como tú dices Es el más difícil Sí, es el más intenso Para todos De los 3 Cuarto, quinto y sexto El de quinto Es el más intenso Y fue el que pasó Todo el mundo así Oye, ¿cómo pasaste El de quinto Y el de cuarto no? Yo pues O sea, el de cuarto Más bien ya era mi frustración Ya era estar luchando Tanto contra él Que era de No, no, no puedo Ahora Después de esta experiencia Abril ¿Qué pasó en ti Interiormente Siguiendo con el diplomado? ¿Has superado Esa frustración? Claro ¿En serio? Sí ¿En serio? Ahorita amo las matemáticas Ah No me digas Sí Tanto te transformaste Sí, muchísimo Oye, qué increíble Y ahorita entro a mis clases de mate Y yo así de Maestra, maestra Ya, ya Y así Ya se sabe mi nombre Ya lo ves con gusto Con gusto a la materia Y la vida Y toda la escuela Y me van a gustar Como en el momento Cuando estaba Qué fabuloso Igual como está en la secundaria Me encanta ver a la escuela Y ahorita también Qué bien Qué bien Me encanta otra vez Qué bien Qué bien Hoy de abril ¿Qué significa para ti el CIL Ahora después de todas esas experiencias? Ay, es como mi otra casa ¿En serio? Sí ¿A ese grado? Sí, mucho Como si fuera tu otra casa Sí Todo el apoyo que tienes ¿De qué horas a qué los estudios En el ¿Sigues en la prepa 4? Sí ¿De qué horas a qué los estudios? Pues son los horarios variados Pero máximo como Salgo como a las 2 Ah Y entonces al CIL ¿A qué horas entras? Entro a las 5 Ah Entonces todavía te queda tiempo De ir a comer a tu casa Sí, voy a comer a mi casa Trato de relajarme un poco De todo Porque sí Las presiones ahorita Están como muy De hecho he estado chocando Últimamente Otra vez contra mí Pero Ya me doy cuenta De qué es lo que no debo De hacer O sea ya no tengo Es como si Ya sabes Ya sabes Ya lo tienes Identificado Entonces ya Ya también tienes el remedio Para poder actuar Ante ese sentimiento interior Ante esa emoción Exactamente ¿Y en qué te vas De tu casa al CIL? Este Me voy en camión Y en metrobús ¿Qué tomas primero? El El Camioncito Que me deja ahí En Cuauhtémoc Ah ¿Te dejas hasta allá? Ajá Y de ahí ya tomas En el metrobús Ajá En el metrobús Hasta Que es obrero mundial Hasta obrero mundial Ah bueno Y ahí ya te quedan Dos cuadras Ajá El domicilio Es obrero mundial Número Ay Cuatrocientos 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 Noventa Cuatrocientos Noventa No tengo que aprender En memoria Es un reto Es un reto De memorización Obrero mundial Cuatrocientos Noventa Además una referencia Muy importante Están ahí Son Los de Los de Plaza Delta Son vecinos de ustedes Son vecinos de ustedes Ellos son vecinos de ustedes Ah muy bien Porque es muy fácil Llegar al CIL Es cuatrocientos noventa ¿En qué piso está? ¿En el tercer o cuarto? En el tercer piso Tercer piso Muy bien Porque mira Yo creo que esta es una enseñanza Muy importante Para los jóvenes Creo que los de preparatoria ¿Por qué razón Los de preparatoria Tienen este tipo de problemas? Especialmente Los de preparatoria Pues yo creo que todavía No estás preparado Para ver Lo que realmente Te va O sea Lo que realmente Te sirve en el futuro O sea Siento como que todavía Dejas las cosas Muy a la A la ligera Como si no A la y se va A la y se va Exactamente Como si no Te fuera a afectar En algún momento De tu vida O sea Yo siento que Debemos de pensar Que es como un break La prepa Y no Realmente es una preparación Muy importante Importantísima Importantísima Sí Sí Fíjate que aquí En el programa Cuando yo hablo Con personas Que tienen experiencia En la parte educativa Hay Quien nos dice Concretamente El maestro Jaime Villegas Pacheco De que hay Dos Periodos Muy importantes De desarrollo Intenso De las personas Uno Cuando está en la primaria Y otro Cuando está en la preparatoria No tanto en la secundaria Sino en la preparatoria Porque es Esa etapa Muy difícil De que Muchas veces Los jóvenes No encuentran Su lugar Su Su identidad Personal Como tú dices Tú misma batallaste Para encontrar muchas cosas Decir A ver Este es el espejo Esta soy yo Pero estoy consciente De que esta soy yo Antes no estabas Tan consciente De ello Por lo visto No Era como Digo Mi teoría del ser Y el parecer No siempre Quise parecer Otra cosa Que yo realmente Como las apariencias Fíjate Que cierto es este dicho Las apariencias Engañan Cuanta verdad En eso De veras Si 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 Yo realmente Creo que no No era Ahorita ya lo soy Nada de lo que yo Quería parecer O lo que intenté Intentaba hacer En ese momento O sea Como que muchos amigos Mucho relajo Pero No estaba enfocada En lo que yo realmente Quiera lograr En mi vida O sea Has definido tus metas Ahora O sea Te queda claro Lo que es la vida Lo que quieres en la vida Claro Estás pensando En estudiar Una carrera profesional Odontología En SEO No me digas Si ¿A poco ya la decidiste? Si ¿En serio? Ahora que estás en el CIL Ya encontraste tu vocación Si No me digas Si 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 O sea que Para el futuro Ya tenemos dentista Si Muy bien Además Es una carrera Que tiene un gran sentido humano El hecho de que puedas Ayudar a otras personas Y eso es lo que quiero hacer De hecho Ese es mi propósito Este Ayudar a niños Con labio O paladar hendido Ah Quiero apoyar a gente Que no tiene los recursos Necesarios Para Poder tener un buen tratamiento Mira Acabo de leer en En internet En En facebook Una carta de Einstein A su hija Primero le dice Me duele No haber hablado contigo Todo lo que era necesario Hablar contigo Pues porque Como genio Le estaba metido En lo suyo Y entonces dice Mira Yo quiero Transformar Mi Mi Fórmula De la relatividad A lograr Que haya Algo bueno Para el ser humano Y le dice El ingrediente Es el amor Si logro O si logramos Que el ingrediente Es el amor Y lo podemos Utilizar En la fórmula De Einstein Él decía Yo creo que vamos a poder Resolver muchas cosas Fíjate Amor Es increíble Porque tú lo estás manifestando De una manera U otra Estás manifestando El hecho de que tú Como dentista Quieres ayudar a otras personas Incluyendo Aquellas que no tienen Los recursos económicos Suficientes Para poder atender Su dentadura Como yo voy a ser Más de la tercera edad De edad Porque ahorita tengo 68 Los cumplo el día 30 de octubre Unos días más Y ¿Tú cuándo terminas la prepa? ¿El año próximo? Ajá Bueno ya En meses Porque ya se acabó Este periodo Son seis meses Ah Entonces Terminas el año próximo En ¿Qué es? ¿Año qué es? Antes de agosto ¿No? Antes de agosto Ok ¿Y vas a presentar examen O vas directo a A la carrera? Pues Por promedio Y todo eso Porque como Cometí muchos errores Que yo no veía Hasta este momento O sea que Si yo me hubiera puesto Las pilas Cuando debía Este Podría haberme evitado Tantas cosas Que ahorita No Chin Chin ¿Por qué? Yo voy a hacer el examen Para asegurar mi lugar En CEU Sí, sí Pero tenemos el pase Pero pues Por mi promedio Realmente Y los años Que perdí Realmente No sé si me dan CEU Bueno Pero vamos Estando en el CIL Yo estoy seguro Que te vas a preparar Muy bien Para tu examen de admisión Para que te quedes Para que te quedes Allá en CEU Sí, es lo que pienso Digo Pues mate Con Con el CIL Y todo eso Sí Y bueno En las demás materias Que también te pueden ayudar Química Física Y todo eso en el CIL Pues Me siento más segura Digo Claro Mira Cuando hablaste De los niños Con labio del purino Me hiciste Recordar a mi hijo Chuy José de Jesús Porque él es un hombre Ya de 40 40 42 años 42 años Ya tiene mi hijo Fíjate Y él es discapacitado Nació prematuro Entonces Le faltó oxígeno Durante el parto Y se le afectó El área del oído Y del lenguaje Y déjame decirte Hay una gran discriminación En México No sé si es de todo el mundo Pero hay una gran discriminación En México Para las personas Con discapacidades Las que sean Si es una persona ciega Los ves en el metro Y pues ellos Tienen que caminar Muchos de ellos Pidiendo un apoyo Sobre todo Los personas De la tercera edad Ciegos Otros Tocando Cantando Haciendo algo Pero lógicamente Ellos no tienen No tienen la visión De quienes están Entonces tienen que caminar Con mucho cuidado Para no estimar A otras personas Que están paradas O sentadas Inclusive Entonces yo creo Que hay una gran discriminación La seguimos teniendo Hacia personas Con discapacidades Pero es la cultura Es la cultura Exactamente La educación Es cierto Pero que tú tengas Este sentimiento De bondad De amor Hacia los demás Habla muy bien de ti Una Porque yo quiero Suponer Lo interpreto Que esto lo traes Desde tu casa Desde tu familia Desde tu mamá Desde tu papá Pero con estos problemas Que tú has vivido Llegas al CIL Estás recuperando Tu personalidad Eso Sí, exactamente Y le estás Haciendo crecer Tu personalidad Como líder Sí, yo eso Lo traía Desde la secundaria Sí Fue que pasó O sea En la NEXA Iba de todo tipo De personas Y me acuerdo mucho De una niña Que era Que no veía Era ciega Y nadie le hablaba Y le decía Cosas muy feas Y yo no he contado Con ella Y ni siquiera Iba en mi grupo Pero cuando la veía Yo la llevaba Claro La chora no aguanto Obviamente no aguanto La presión No O sea Eso lo sugo un año Y ese año La estuve apoyando muchísimo Y cuando entré a la prepa Y todo eso Como que dejé de ser Esa persona Que apoyaba a las personas O sea Teniendo una discapacidad Tú no sabes Lo que esa persona Tenga adentro O sea Claro Tú no sabes Qué problemas traiga O sea Aunque no tenga Ninguna discapacidad Puede tener Problemas mucho peores O sea Cosas que dices Sí es cierto Que una discapacidad Fíjate yo por ejemplo Admiro a mi hijo Porque él trabaja A él no le tienes que andar Exigiendo que llegue A determinada hora Él siempre llega Antes de la hora de entrada Imagínate que alguien llega Una hora antes De su hora de entrada Para mí es muy meritorio Y lógicamente El jefe Sobre todo El director de esa área Le tiene ese reconocimiento A Chuy A mi hijo Pero sí Lamentablemente Fíjate que en el caso De los discapacitados Sí Seguimos teniendo Actitudes injustas Ante ellos Los demás Sí Y en el sí Fui recuperando Esos Tipos de Esa brilca Antes era O sea Humilde Capaz de ponerse En tus zapatos Antes yo como que Decía Era tan banal No sé Tan De preciosa Era el ambiente Que estabas viviendo Exacto Como que Ay si tú traes esta ropa O no la traes Ya eres esto O sí O que los chacas O que ya eras emo O que ya eras No sé Cualquier cosa Y tú así Ay no pues No lo voy a llevar Porque no vayan a decir Pobre O chaca O Ay Ya Sí cosas así Bullying Eso es bullying Sí total Chispas Oye Esa situación Están viviendo De los jóvenes Ahora Y siempre O sea Siento que más bien En México Es como muy La educación Que tenemos No ha sido La apropiada O sea Desde sus casas No sé O sea Y no es tanto Porque les digan Oye no vayas a molestar A ese niño Sino simplemente Lo ves en tu casa O sea Mi mamá Yo veo como es Con las personas Y es súper humilde O sea Súper linda Entonces Como que Haces lo mismo ¿No? Claro Y siento Los chavos Que mulean O sea Hacen bullying Pues es porque Yo creo que en su casa Hay muchísimos problemas Y pues también Hay que ponernos En tus zapatos O sea Sí Nos que roban Entonces Seguramente Tienen problemas En sus casas Es verdad ¿Qué le sugieres? ¿Qué le puedes decir A los jóvenes Que tienen problemas? Sobre todo Si hablamos De materias reprobadas Una La otra Si son jóvenes Que están viviendo Estos ¿Qué podemos llamarle? Esta desarmonía interior Este ruido interior Que lo está haciendo cambiar Sobre todo Una etapa Tan importante Como es esta Del nivel de la preparatoria ¿Qué le puedes decir A los jóvenes? Pues yo les diría Que confiaran En ellos mismos Que es lo que O sea A pesar de que tienes A tu familia Si te tienes a ti Es lo más importante Y qué mejor Si te puedes apoyar De tu familia De tus amigos De tus maestros Pero la confianza En ti mismo Es lo primordial Ah Hablas como líder Soy un líder Ah Sí No No me voy a hablar Como líder Y del CIL ¿Qué le puedes decir A los jóvenes Sobre el CIL? Pues si tienen Algún problema En sus materias Que se pueden acercar Al CIL Y que más que Educación O sea De materias Te puedes cambiar Tu vida totalmente Y la forma en que Tú ves La vida Y la cambias Totalmente Sí Y te superas En muchísimas cosas más Claro Además hay otras Cosas interesantes En el CIL Que vale la pena Mencionar Los idiomas Ah En el CIL Ya estoy tomando Inglés Ah no me digas Sí O sea aparte Del diplomado De liderazgo Estás en inglés Ahora Es muy pesado Porque pues Claro No 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 La prepa Matemáticas El diplomado Y ahora inglés Sí Ya no tienes Ya no tienes Tiempo para andar No Nada Para nada Es pues Tienes muy medios tus tiempos Pero eso te está Permitiendo ser Más organizada También O sea Tanto tiempo para esto Tanto tiempo para aquello Tanto tiempo para tareas Tanto tiempo para el descanso También Necesitas descansar Sí Sí También O sea Ahorita ya no podía hacer ejercicio Pero sí Lo También Haces ejercicio De más ¿Qué haces? Este Pesas ¿En serio? Es que quiero hacer fitness Pero Ahorita es una meta Que tengo que dejar Porque ya Tengo mis metas Definidas Sí Quiero lograr primero Mi educación Y todo eso Y ya después Poco a poco Puedo Reyes Fíjate Mi hijo Chuy Hizo varios deportes Pero volvemos otra vez a lo mismo Jugó básquetbol Y Personas disconsideradas Le golpearon mucho su cara Y yo creo que eso Lo desanimó para el básquetbol Luego hizo lanzamiento de bala Y de disco Y le fue bien Pero un día Un amigo lo invitó al gimnasio Llegó al gimnasio Y ahí se quedó Y es tan disciplinado Mi hijo Que O va al gimnasio O en la casa Está haciendo ejercicio Y sí Tú le ves sus brazos Y le ves el físico Y tú dices No Sí hace ejercicio Sí Es una buena disciplina Sí Aparte te desestresas Te olvidas de todo Y Es eso Concentrarte en lo que estás haciendo En el momento Claro O sea Si vas a hacer ejercicio Lo tienes que hacer Si vas a estudiar en la escuela Pues vas a estudiar Si vas al CIL Te tienes que concentrar De que estás en el CIL ¿Te toca barrer en el CIL? ¿Sí te toca? ¿Sí verdad? Fíjate Es una de las cosas Que ustedes aprenden también Es un sentido de humildad Oye Nos toca limpiar el salón Y hacerlo Eso a mí me parece admirable No es únicamente La actividad física El ejercicio físico De limpiar De barrer No Es la actitud interior Es humildad ¿Sí? Me tiene sorprendido Abre De veras ¿Ya? ¿Ya llegamos al final? Llegamos al final Abril Te estoy muy agradecido Por esta gratísima conversación No, muchas gracias La valentía que tienes Para poder expresar Tus experiencias Compartirlas Y sobre todo Que estas sean lecciones Que a alguien Allá de aquel lado Le lleguen a interesar Y si Tienen interés Vayan al CIL Sí, vayan Obrego Mundial Número 490 Tercer piso Tercer piso Muy bien Gracias por habernos acompañado Saludos a Náñez Por favor Si eres tan amable Isabel Ah, tenemos Tenemos chat Ya 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 no Ya Se acabó el tiempo Ah, muy bien Ah, perdón Vamos a ver Víter Y regresamos Gracias Isabel Regresamos Canal Patrio Canal Patrio Voz o Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz o Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Canal Patrio Voz o Imagen Imagen De la Sociedad Civil